El tema es Jorge Estrada Palero, no será ratificado, esto ya se dijo oficialmente, como subsecretario de Desarrollo Humano de la Secretaría de Educación de Guanajuato. Miguel Márquez señaló que la decisión se tomó para evitar conflictos de interés. Tuvo lugar después de que se hiciera pública la participación en presuntos actos irregulares, mientras fue director del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, el también exalcalde de Irapuato. El pasado 24 de febrero el gobernador señaló que se revisaría la relación del político panista irapuatense con la empresa Alcolera del Centro, la cual obtuvo contratos millonarios cuando Estrada Palero encabezaba el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato. Tiempo después, esta empresa cedió un paquete de acciones a Marcela Estrada, hija del ahora funcionario, bueno, exfuncionario Estrada Palero. A pesar de haber tomado la decisión de no incorporar a Estrada Palero en su administración, Márquez señaló que no existen elementos para que se le investigue. Bueno, se le castiga políticamente y ahí quedan las cosas. Escuchamos a Miguel Márquez. Ya comenté, ya cerré el tema. Sí, muchas gracias. O sea que no lo va, no lo va, no lo va, no lo va, no, no, ¿no? No, ya lo había dicho, ¿no? Es decir que existen elementos para que se inicie una investigación contra él o por qué? No, 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 no. Tomo la decisión porque efectivamente dentro de las empresas que él tiene, bueno, pues que lo haga dentro del sector privado y para evitar cualquier conflicto de interés. Punto. Gracias. Gracias.